Entonces saca una pistola y me dice, te largas de la casa a las 3 de la mañana. Y ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. Me metí una pistola en la boca, eso es cierto, como que está... ¡Ay, te voy a matar! Ah, ojalá, y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera. Por no sé cuánto y yo así aterrada, nomás lloraba. No tiene ningún atributo físico, no es una mujer hermosa, no es una mujer... Es inculta, inepta, ignorante, este... Ese cambio, empezó su cambio. O sea, empezó a ser celoso, a ser posesivo, empezó a romper la ropa... Vaya lío el que tiene Alfredo Adame. ¿Por qué difama así a la gente? Esta mujer, o sea, es su exesposa. Le impuso una orden de restricción amigos. Resulta que a Alfredo Adame lo han sentenciado, y podría acabar entre rejas si este señor habla de más. Observen, podrían encerrarlo porque no ha cumplido, porque no ha pagado. ¿Qué le pasa? Te lo voy a contar todo aquí. Díganme ustedes, ¿están a favor de que el señor Alfredo Adame esté realmente bajo cuidado y protegido? ¿Creen que él podría hablar y contar lo que a él se le dé la gana? Pues, a lo mejor esta podría ser una gran estrategia para que él pueda seguir en ese reality show, de la casa de los famosos. ¿Qué opinan ustedes? Porque les hago esta pregunta, tranquilos, les voy a platicar todo el contexto. Resulta que hay una mujer que ya le impuso un estate quieto a este señor, que además es bastante pedante, y sinceramente, grosero. Además se trata de un individuo misógino, y lo siento, pero es un maleducado. Perdónenme, pero parece que la mamá de Alfredo Adame no lo educó correctamente, o si lo hizo, entonces este señor está muy malito de su cabeza, porque la verdad no se entiende porque actúa de esa manera o porque dice esas cosas. Resulta y acontece que una dama que le ha colocado un alto y le ha impuesto una orden de restricción en contra de Alfredo Adame, y es que esta mujer es la exesposa de este señor, y además, se presume que ella es alguien conocido en la industria. Seguramente ustedes reconocerán el nombre de Diana Golden, quien compartió tiempo con el señor Adame hace varios años. Han estado envueltos en una cuestión polémica de dimes y diretes desde hace un buen tiempo. En este momento, el señor Alfredo Adame Amigos, se encuentra dentro de la casa de los famosos de Telemundo. Aunque no sé cuál sea su opinión, para mí, la verdad, esta casa no ha tenido el mismo impacto. A pesar de contar con personalidades destacadas y el intrigante chisme sobre Adame, lo de Lupillo Rivera y los conflictos de no sé quién, como Cristian Estrada que ya lo sacaron, la realidad es que, incluso con todas estas polémicas, no ha tenido tanto éxito como lo tuvo la casa de los famosos en México. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, incluyen a este señor por ser polémico, y resulta que el señor no podrá hablar, es decir, por más que él lo desee, porque esa es su estrategia, ser polémico, pero con esta señora no puede meterse. Resulta que hace unos días, Alfredo Adame también protagonizó un drama dentro de la casa de los famosos al hablar de sus exparejas, y se fue en contra de muchas, pero en específico de Magalí Chávez, a quien afirmó que ella era una mujer de otro género. Magalí, por supuesto, le respondió presentó pruebas y mostró la imagen de su acta de nacimiento, para avalar que ella nació siendo mujer. Independientemente de si ella sea mujer o hombre o lo que sea, ella ya sale a decir que siempre ha sido mujer. Este señor, ¿qué le sucede? ¿Por qué se dedica a difamar de esa manera a la gente? Bueno, lo mismo ocurrió con Diana Golden en su momento, o ellos protagonizaron un conflicto que ahora los tiene envueltos en una disputa legal que ya lleva algunos años. Se trata, sobre todo, de un enfrentamiento que tiene que ver con la difamación. A este señor le encanta hablar sin fundamento. Resulta que en algún momento, Alfredo Adame afirmó que Diana Golden la acusó de muchas cosas, y también dijo que ella lo había utilizado para poder salir de los malos pasos. Y es que Diana Golden ha declarado abiertamente que en ese tiempo enfrentaba problemas con la bebida y otros asuntos. Pero este señor se aprovechó de eso para lanzarle un montón de groserías y majaderías a Diana Golden. Además, le acusaba de ser adicta a sustancias prohibidas y de ser mitómana, entre otras cosas. En mi opinión, al final, este señor no tiene ningún derecho de expresarse de esta manera sobre esa mujer, independientemente de la historia que ella haya decidido compartir o no, especialmente si en algún momento fueron pareja. Bueno, para no hacerle el cuento tan largo, este señor tuvo que enfrentar un proceso legal en el que Diana Golden le exigía dos cosas. Primero, que le pagara una suma de alrededor de 29 mil pesos mexicanos, y segundo, que le pidiera disculpas públicamente. El señor no cumplió con ninguna de las dos peticiones en su momento. Recientemente, pagó la cantidad de dinero demandada, ya que incluso se estaba especulando que no lo había hecho. El abogado salió a confirmar que el pago se realizó. El inconveniente es que este caballero está en libertad a pesar de que aún enfrenta un delito pendiente, específicamente el de defamación. Además, tiene un asunto sin resolver que abordar, no solo con la ley, sino también con Diana Golden. Estos son algo así como castigos, no sé cómo expresarlo, es algo que le impone el juez y establece la ley. En este sentido, lo más relevante que le hace falta es la disculpa pública, lo cual es la petición que está haciendo Diana. Pues sucede que, dado que Alfredo Adame está protegido legalmente y disfruta de dejar las cuestiones sin conclusión, aún no ha llevado a cabo dicha acción. Además, él debe solicitar disculpas públicamente. Su próximo paso debería ser mostrar dicho documento. Esa es la siguiente etapa para que obtenga la libertad, de lo contrario, permanecerá bajo custodia por aproximadamente 48 horas, nada más. Hasta ahora, tras después de tantos años, Alfredo Adame aún no ha llevado a cabo esa penalización. En este punto, Diana ya le advirtió que debe tener precaución, ya que este señor podría ser privado de libertad en el instante en que la nombre en la casa de los famosos. Pues están inmersos en un proceso legal y él posee una orden de restricción que le impide hacer referencia a ella. Es decir, no puede mencionarla ni hablar negativamente de ella, ni mucho menos difamarla. En realidad, esta denuncia fue ingresada aproximadamente en el año 2018. Consideren todos los años que Alfredo Adame la ha postergado. Por supuesto, ya se están acumulando los intereses de este asunto pendiente que no ha logrado cumplir. Si él decide hablar, no habrá compasión, es decir, los agentes de seguridad intervendrán y lo retirarán de la casa de los famosos, llevándolo directamente tras las rejas. ¿Ustedes consideran que es justo? ¿Creen que tal vez Diana esté exagerando? Porque ella menciona, a mí no me importaba el dinero, solamente me importaba la disculpa pública. Pero, ¿qué pasa si ya le pagó? Si no, también le estaría reclamando el dinero. Y saben, no está mal, ya que este señor ha demostrado ser pedante y grosero. La verdad, me alegra que le pongan un alto. Incluso, no sé si hasta me agradaría que hable de la señora Diana Golden, a ver si así se lo llevan tras las rejas un rato y aprende la lección, porque la realidad es que este señor está muy alzadito. La realidad es que está complicada la cosa para Adame, porque ya no tienes nada positivo que decir sobre ti mismo ni nada bueno que contribuir al mundo del espectáculo. Además, se le están acumulando malas decisiones en su historial. Quién sabe, quizás lo veamos tras las rejas después de un tiempo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de Adame y la difamación? ¿Creen que podría terminar tras las rejas para que aprenda una lección por ser un payaso y arrogante? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este vídeo. Además, les invitamos a explorar nuestros otros vídeos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.